Las personalidades hoy premiadas por CECOMA representan el mejor ejemplo de quienes lejos de rendirse ante las dificultades, convierten las dificultades en acicate, en aliciente para superarse. Son valores que comparten plenamente los pequeños empresarios y los autónomos asociados a CECOMA en su labor diaria al frente de sus comercios. Hoy quiero reconocerles a todos ellos sus méritos porque con su trabajo contribuyen a que nuestra región sea hoy la primera economía de todas las regiones de España. Quiero subrayar que Madrid creció en el último trimestre un 0,3% a un ritmo similar al que lo hicieron Francia y Alemania en el interanual y fue en buena medida gracias a que el sector comercio en la Comunidad de Madrid creció un 3,3%. Por eso favorecemos a las empresas pequeñas y medianas rebajando los impuestos siempre que es posible y no subiendo nunca ninguno. Eliminando las trabas burocráticas, favoreciendo el acceso al crédito, algo que tanta dificultad tiene en los días que vivimos. Y de esta manera colaboramos con el esfuerzo que hacen los empresarios y los autónomos que generan riqueza, empleo y prosperidad. Su éxito, el de ustedes, los galardonados, ha contribuido al éxito de Madrid y de toda España. Muchísimas gracias.